¡Ah! ¡Una chica sexy! ¡Es una acusadora! ¡Para! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gamers! Aquí estamos en un video de Stukes Free Fire Chicos, estamos en el modo zombie que está muy... ¡Está muy rico lino, chicos! ¡Está muy rico lino! No, en serio, está muy, muy, muy genial Casi en la intensidad del maldito torneo del poder No, bueno, le gana el torneo del poder Pero es que está muy brutal Además de que tengo el elfo Ahora sí tengo la oportunidad de irme con Santa Claus Por favor, Santa Claus, ahora sí me quiero ir contigo Y por favor, tráeme, tráeme mis pinches y desgraciados apotos voladores Te los estoy pidiendo desde niño, así que maldito Si no me los traen, me los robo de la bolsa En serio, ya soy tu elfo Tu elfo acompañante Tráeme los cabrón, o sea, ¿desde qué tiempo te los estoy pidiendo? O sea, no mames, güey O sea, y mi vecino ahorita se pone a trabajar ¿Por qué se pone a trabajar hoy día sábado? En serio, ¿qué se pone a trabajar hoy día sábado? Ay, coño Ok, aguantan los malditos zombies que quiero matar zombies Ah, miren chicos, esto es luz brutal En serio Vente Ok, muerto Se mueren, se mueren, pero Las malditos que te traen las armas Te traen escudo, te traen botiquines Venga Venga, ay, qué bonito ¿No me traes? Ay, me traes mierda, güey No me traigas mierda O sea, güey, no me traigas ¿Me traes popó? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me traes popó? Ay, hay uno está ahí adelante Dando, dando lata Pero yo quiero matarme a este Para mientras También hay algunos muñecos que te traen Es algo secretito Pero hay algunos muñecos que te traen chupaletas O te traen palitos de dulce Y los zombies te traen las armas Así como vamos a intentar quebrarle el culito a este Ah, mierda Ok, ese me trae una chupaleta Zombis Por favor, espero que me hayan escuchado Vengan hacia mí Soy guapo, lo sé Vino por quien lloraba Zombis Zombis ¿Me mueres? Yo también ¿Me mueres? ¿Me mueres? No, 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 al parecer no se mueres Ahora sí Ay, me trae Ay, papá Ay, santa cachucha Me trajo Silenciador Que es algo muy, 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 muy Que muy lindo Además llevo un pandita en la espalda Necesito más zombies Zombis Ok, este ¿Lo que me das? ¿Lo que me das? Dame balas, por favor Digo de ¿Quién más se le puede pedir a la vida? Por favor, el otro que me ha dado balas Por favor, dime que me doy balas Ay, gracias Gracias, los amo, zombies Los amo tanto que los mato Tranquilo, güey Tranquilo Eh, arriba se están partiendo el piso Así que Oh, shit Me dio Me dio Es rico Ok, ahora se los cara, gente Espero que no me quebren el culo Por favor, díganme que no me van a quebrar las nalguitas Porque Las nalguitas elficas son muy bonitas Quebrar las nalguitas elficas No es muy bueno Santa Claus ya no les va a traer regalos Soy chismoso Así que atentos Atentos Soy medio chismosón ¿Ok? Por favor No me quiebren las nalgas Porque soy medio chismosón Y le voy a decir a Santa Claus Que no les traiga regalo ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo Chicos Por favor Déganme que sí Así no tengo la cabecita Si están de acuerdo Aquí Santa Claus Les traiga regalos Y ustedes se dejan matar Así que por favor Déjense matar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Háganlo, zombies! ¡No se dejan, chicos! ¡Ya me lo he gustado! ¡Yo quiero matar a los zombies! ¡No se dejan, chicos! Así que me lo vamos a buscar Más zombies Yo creo que todos los zombies De aquí ya se los mataron En serio ¿Qué? 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 ¿Un apocalipsis? No, o sea En el apocalipsis zombie Estamos Pero en el apocalipsis Navideño zombie Hablando de navideño ¿Qué caño? ¿Por qué no hay nieve? Aquí es donde el friar se cuestiona ¿Por qué no hay nieve en este mapa? ¿Acaso se le acabó a Garena? Es una confusión Que aún ha tenido Al igual que en el segundo mapa No hay nieve ¿Qué ha pasado con ella? ¿La navidad llegará muy tarde? ¡Sí, güey! O sea, güey Ay, no O sea, güey ¡Ya! ¡Mirate, güey! Yo creo que me dio Sí, me dio el capullo Ya me tiemblan las nalgas No, cabrón Me están quebrando Me están temblando las nalquitas Se muro O se muro Ok, ¿qué más traes? Granaditas Eso Y me voy Me voy, me voy Para siempre No, lo siento No, lo siento, zombies Aunque sí No podían dar arma Se fluy ¿Te mueres? No, no, en serio No se quiere morir Ajá Ok, pensé que me lo iba a hacer De todos No, pues no, güey No, pero ¿Qué rato sigue con Muerto? ¡Ah, qué es! Se que me quedo quieto como idiota Pero es que En serio Este vato ya está allá Te mueres Gracias Soy yo, se escondió uno En esa roca Si, se escondió uno en esa roca Me cambié de arma Me cago en todo Necesito curarme ya Necesito curarme Shaggy Shaggy Necesito curarme Shaggy Gracias No, pero no me traía nada Buena ¿Qué coño? No, quieto no Viene, 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 viene No mames, güey No mames, güey ¿Por qué no disparaba? O sea, güey Coño, coño Bueno, bueno chicos Este puto video No gané la puta partida Pero Este está genial Está Brutal Está Brutal Espero chicos que les haya encantado Alga En serio si dije eso Espero que les Hayan contado El maldito video De zombies especial De navidad Así que chicos Tenga una feliz navidad Que adentro poco se acerca Y Ya Muy pronto Un próspero Un próspero Un nuevo Pero antes de irme chicos Quiero Quiero Decirles sobre El canal O página De YouTube Un grupo De YouTube Llamado Dibujos Y Realismo Dibujos Y Anime Y Realismo Oficial Pueden ir aquí abajo En la descripción Les voy a estar dejando El link De esta fabulosa página Si te gusta Hacer dibujos O Fan Art De algún tipo De anime O crear Tus propios Crear Tus propios Fan Art Aquí abajo Puedes ir En la descripción A Unirte a este grupo Somos un Grupo Ya extenso Pero Actualmente El canal No ha O bueno La página No está dado No está dado Lo que yo En mi tiempo Cuando me uní A mi requerimiento Se puede decir Y me está dando Ese power up Que yo Notaba en ese tiempo Así que chicos Si quieren unirse Al grupo Yo soy uno de los Administradores Del grupo Me acaban de unir Pueden ir Y unirse Yo gustosamente Estaré aceptándoles Voy a hacer También lo que es Un torneo O un sorteo Se podría decir Un torneo Y también se va a estar Sorteando Con una tarjeta Google Play De 10 dólares Al ganador De el torneo Que voy a estar haciendo ¿De qué trata el torneo? Chicos Tienes que realizar Tu propio Fan Art De tu personaje Favorito De anime O sea Naruto En versión femenina Y quiero notar Tu creatividad Puedes agarrar Como modelo Una imagen De google Pero quiero Que no sea exactamente La imagen Copiada ¿A qué me refiero? A que tomes la imagen La tomes como tuya Que tenga lo mismo Que trae la imagen No Quiero que le des Tus rasgos Distintivos Que tenga Ese toque personal El tuyo Quiero ver Que tanta imaginación Tienes Podrías hacerlo Con un trajecito De navidad Así que chicos Ese va a ser El torneo Y va a estar Haciendo Se va a estar Haciendo el sorteo Para las personas Que están Por participar ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cuáles son las reglas Para participar? ¿O qué es lo que tienes Que hacer para participar? Quiero decir Es enviarme una foto De tu dibujo Ya un dibujo realizado Que tengas ya Hecho a mano O vas a realizar uno Tienes que Mandarme una imagen A mi página Que también te voy a estar Rejando el link De mi página Aquí abajo Con tu dibujo Tienes que mandarme La foto de tu dibujo Me estoy haciendo ya un rollo Tienes que mandarme Una foto de tu dibujo Firmada Y tienes que mandarme Otra imagen Ya Con una foto tuya Sosteniendo tu dibujo Para verificar Que eres tú El que realizó el dibujo Y no es una imagen Descargada de Google Para verificar Que eres tú Es decir Se van a estar Haciendo Versus Para que puedas Lo que Inventarte A otras personas Ya Si esa persona Tiene algo que te tocó Que no llega A entregar su dibujo A tiempo Bueno Sigues a la siguiente rola Así que chicos Nos vemos Eso era todo Lo que querré decirles Espero que tengan Una feliz navidad Les mando un abrazo Muy muy fuerte Chicos Y nos vemos Hasta un próximo video Chau 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 chau